Esta es la segunda parte. La gallineta está solamente perfeccionando a los lados. Toda la tierra sacaron. Está el tractor poniendo y hemos hecho uniforme esta parte del lote. Ahí se le ve parqueado al Terex, el Rodrigo. Y el Rodrigo está ahí supervisando la obra. Al fondo se ve la carretera. Falta solamente el túnel propiamente dicho. ¿Te gusta la hora, Mona? Ahí está el Sebastián viendo. ¿Te gusta lo que está haciendo tu papá, niño? Sí. Sí. Es... Es... Está extendiendo. Está extendiendo el... 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 Estos arbolitos que se ven aquí son... Son me rellanes.